Hola cine fanáticos, las expectativas están altas con esta nueva serie de Marvel, ojalá se reivindiquen con su estilo después de la muy criticada Ms. Marvel. Así que bienvenidos al resumen con spoilers del capítulo 1 de She-Hulk o Abogada Julka. Empezamos como ya es costumbre con la intro de Marvel que incluye nuevos fragmentos del MCU como la editor. Luego vemos a nuestra protagonista Jennifer Walters, ella es abogada y conversa con sus compañeros o más bien ensaya con ellos lo que dirá ante el jurado en un juicio que está próxima a tener. Uno de sus compañeros dice que es mejor que él haga los alegatos pero lo sacan de ahí, ella ya está preparada para ir a juicio y su compañera dice que saque la Hulk en el juicio, ella dice si lo haré, no me voy a transformar pero tendré el carácter que se necesita para ganar el caso. Luego Jennifer Walters rompe la cuarta pared y habla directamente con nosotros como lo haría Deadpool, nos dice que ella es una Hulk y que para entender todo este show de abogados es mejor que ella nos explique algunas cosas con anticipación y nos empieza a contar una historia. ¿Cómo es que ella se convirtió en una Hulk? Devolvámonos Hace algunos meses ella iba en el auto con su primo Bruce Banner quien no necesita mayor presentación. Él le enseña un aparato que lo ayuda a mantenerse en forma humana, él se ríe de ella porque come chetos con palitos chinos para no ensuciarse las manos y en el camino ella hace varias teorías sobre los vengadores, como que el Capitán América nunca tuvo novia antes de entrar al ejército, luego se convirtió en un hombre muy ocupado porque era la mascota de ese ejército y luego de eso estuvo congelado durante años, lo descongelaron y siguió luchando con los vengadores, luego se separaron y se reunieron, en fin, el caso es que Jen dice que el Cap estuvo tan ocupado que en realidad era virgen, curiosa teoría. No olvides suscribirte para no perderte ningún episodio y otros de los videos del canal. Pero bueno, no hay tiempo para discutir esa teoría porque una nave llega a donde están nuestros chicos, los hace salir de la carretera y el carro se va a botes por una ladera, Jen está herida pero eso no importa pues va a salvar a Bruce y lo saca del auto, pero miren lo que pasa acá, la sangre de Bruce entra en la herida abierta de Jen haciendo que su brazo se vuelva a ver, la sangre de Bruce se integra con la de ella y de inmediato ella se convierte en una Hulk y sale a correr por el bosque, esto es un poco diferente a los cómics donde Bruce es quien dona su sangre a Jen puesto que no había más donantes y así es como ella se convierte en una Hulk. Luego despierta en medio de la nada y ya es de noche, logra encontrar un bar y entra él por la puerta de atrás, entra al baño, se limpia un poco y entran un grupo de chicas chicas muy amable que le ayudan a limpiar, la peinan, la maquillan y le prestan algo de ropa. Ella sale del bar y se paran a una esquina obviamente con la ropa prestada de las chicas chicas y parada en una esquina pues unos tipos la confunden con una sexo servidora y le coquetean, ella no se deja pero ellos insisten y ahí es donde ella se vuelve a convertir pero cada vez que se convierte pierde la memoria y solo vuelve en sí cuando es humana. Despierta en una casa en la playa donde le han dejado ropa, luego al ver un casco de la legión de hierro sabemos que estamos en alguna de las propiedades de Bruce, quien está en el sótano escuchando canciones latinas. En el sótano hay un laboratorio, Bruce nos dice bienvenidos a México. Fue en esa casa donde él pasó los cinco años después del blip curándose y que ese sótano se lo construyó Tony Stark hace algunos años. Bruce también nos dice que la nave que los interceptó era de sacar donde Bruce vivió varios años y se convirtió en un gladiador, recuerdan que allá fue donde lo encontró Thor en la película de Thor Ragnarok, esa nave o más bien una nave de ese planeta fue a enviarle un mensaje a Bruce y pues no sabemos qué querían decirle porque a ver pues se chocaron y no pudieron dar el mensaje. Bruce le dice a Jen que ahora es una Hulk debido a que su sangre entró en contacto con la de ella y estuvo expuesta a altas dosis letales de rayos gamma pero como ellos comparten un ADN similar resulta que son resistentes a esos rayos. Jen dice que la cure, que no quiere ser una Hulk, que usa el aparato ese que él tenía que lo conservaba en su forma humana pero Bruce dice que es solo un prototipo y que solo funciona con él y lo mejor que ella puede hacer es fusionar sus dos mitades ya que no puede volver a ser normal o más bien volver a ser como o vivir su vida como lo vivía antes. Bruce le prepara de comer y le recomienda alejarse de la gente y evitar cosas estresantes, algo imposible para ella porque es abogada, vive rodeada de gente y la estresan todo el día. Bruce dice bueno ya no queda de otra así que aquí está todo mi conocimiento sobre cómo ser un Hulk así que voy a entrenarte para que tú decidas en qué momento convertirte y también para que aprendas a manejar tu poder. Empiezan con una prueba donde la encierran en una caja y al mejor estilo de show unas sierras van directo hacia ella, parece que la van a destrozar pero de pronto se convierte en Hulk y las manda lejos. Brava con Bruce sale a atacarlo pero él la trata de calmarla como si fuera un caballo perdido pero pronto Bruce se da cuenta de que Jen no es tan Hulk primitiva como él creía pues ella es consciente de sí misma, puede pensar incluso en su forma Hulk, no tiene un alter ego u otra personalidad como la que tenía Bruce al principio, obviamente Bruce dice que se siente celoso pues él tuvo que luchar con otra personalidad durante más de 10 años así que eso es un avance que nos va a ahorrar mucho tiempo. Jen le dice que le enseñe a devolverse a su forma humana, él dice que es complicado ya que él se volvió humano después de que un robot lo golpeara, de que se cayera de un jet o que viuda negra le cantar a una canción, además una vez fue Hulk durante dos años seguidos. Jen dice que no puedo ir por la calle más alta y de color verde. Banner dice que debe seguir con el entrenamiento para que aprenda a controlarse y no la consideren luego como un monstruo como le pasó al mismo banner. El entrenamiento continúa con un poco de meditación combinada con yoga, al otro día ¿Estás enojada, enojada o solo enojada? le pregunta Bruce y ella dice estoy enojada, lo normal cuando te despiertan así. Bruce le da otra lección, mejorar la resistencia de todos sus muebles además de no vivir en lugares donde el techo esté más bajo que 3 metros. Luego le enseña que debe usar expandex para que su ropa se acomode a su forma humana y a su forma Hulk, luego le enseña el lanzamiento de rocas y ella lo hace tremendamente bien, pero Banner tiene que ser presumido y la manda lejísimos. Luego hace en equilibrio pero Jen tiene mucha más ventaja que Bruce en eso. En general la chica es buena en todos los aspectos, Bruce obviamente está sorprendido pues a él le tomó años ser quien es y mejorar a ese nivel. Luego Banner le muestra las ventajas de ser un Hulk, por ejemplo poder beber todo el licor que quieras sin emborracharte, es decir sienten el efecto del alcohol pero sin la resaca y los vómitos. En la noche ya bebidos hablan, Bruce recuerda mucho a Tony de cuando ellos bebían y Tony se quejaba de Steve, es más en la mesa están talladas sus iniciales. Al otro día como Jen vuelve a su forma humana al dormir ahí sí le da resaca, siguen meditando pero Jen solo está afanada por volverse a ir de ahí a seguir con su vida como abogada en la ciudad. Le dice a Hulk que no quiere ser una superhéroe, que solo quiere ser abogada. Hulk le dice que es una mujer especial y que definitivamente debe usar ese poder para proteger al mundo sin dejar de ser abogada, pero que primero debe aprender a manejar sus emociones, especialmente la ira. Ella le demuestra a Banner que puede controlar cuando se convierte en Hulk y dejar de serlo cuando a ella se le dé la regalada e insiste en que quiere irse, pero Hulk insiste en que ella debe convertirse en una superheroína. Ella le dice sus verdades en la cara, que lo único que le dio ser un superhéroe a Bruce fue soledad pues tuvo que esconderse mucho tiempo, se alejó de sus amigos, se alejó de su familia, en fin le dice varias cosas crueles pero reales y Bruce no la quiere dejar ir, pero ella arranca el auto y lo estampa contra las piedras. Ella preocupada se baja y él sale de los escombros y sigue hablándole a Jen quien no quiere escucharlo y así se arma una pelea. En medio de la pelea arruinan el bar de Bruce y lo arreglan. Es que de verdad no lo son unos tontos. ¿Qué? ¿No me miren así? ¿Solo a ustedes se les ocurre dañar su propio bar? Bueno, el caso es que lo arreglan y Bruce está de acuerdo en dejarla ir con la condición de que lo llame cuando necesite de su ayuda. Así fue como empezó todo y han pasado más cosas Hulk desde entonces. Su familia, su mejor amiga y ahora nosotros sabemos que ella es una Hulk y luego de ponernos al día ella se va a su juicio pero justo cuando va a hablar llega una villana y ella debe convertirse en Hulk para luchar contra la villana, cosa que no le causa gran esfuerzo. Luego de eso vuelve a ser ella y quiere seguir con el juicio. Y en la escena post créditos vemos que cuando bebían en el bar ella se lamenta de que Bruce salvó al mundo y siguió virgen. ¿Viste ese trasero? Ese trasero no debería ser virgen dice ella y Hulk confiesa que el Cap tuvo relaciones por primera vez en 1943 en una gira de la USA. Recuerda suscribirte al canal aquí te dejo el siguiente capítulo si ya está disponible y la lista de reproducción de esta serie. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!